Vemos ahora siempre de información departamental, Lucas de dos años de edad cayó accidentalmente de un segundo piso, específicamente su estado de salud es grave, es crítico. Elementos de bomberos municipales departamentales de Aldea Chayen de San Rafael, pie de la cuesta del departamento de San Marcos, ingresaron a la emergencia del hospital regional con un niño de dos años, debido a que según informaron familiares, se cayó de una vivienda de dos niveles. Fíjese que el niño se encontraba jugando con otro primito, sufrió una caída accidental de un segundo nivel. ¿En qué lugar se dio el sufrimiento? En San Rafael, pie de la cuesta de San Marcos. ¿Cuál fue el estado de la niña? Pues sí se encontraba un poquito delicado el bebé, tenía golpes en diferentes partes de la cara. ¿Los datos de la niña? Se llamaba Lucas Velázquez. Como hipótesis, ¿qué se encontraba haciendo la niña al momento de...? Jugando, jugando, estaba jugando. ¿Dónde ocurrió directamente este cercano? En San Rafael, pie de la cuesta, colonial Milagro. Pues él venía bien, venía bien, venía llorando, gracias a Dios venía llorando. Lo único que tratamos nosotros de que no se durmiera en el camino. ¿Usted sí venía consciente? Sí, sí venía consciente. Los bomberos municipales recomiendan a los padres de familia vigilar a los menores para evitar este tipo de incidentes. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Coordinadenses buisos. Gracias.